Desde el Gobierno de La Rioja lo que queremos es mostrar nuevamente nuestro apoyo a este tipo de actividades, ya lo hicimos desde la primera edición, este tipo de actividades deportivas, que lo compaginamos con una entidad deportiva de ámbito nacional y que se compagina muy bien con la solidaridad. Este año la recaudación, luego nos lo explicará más promediozadamente Gustavo, va para la Asociación Contra el Cáncer, íntegra y toda la actividad deportiva que genera el recinto, el trabajo en equipo, la generosidad, el esfuerzo, el compañerismo, se unen mucho a lo que tienen que trabajar también desde la Asociación, tanto en el nivel preventivo como para cualquier tipo de enfermedad. También quiero agradecer, aprovechar esta ocasión para agradecer a las empresas riojanas, en este caso está aquí Bercaja representándolas a ellas, pero que demuestran una vez más, tienen muchos apoyos, yo no me quiero dejar ninguna, Gustavo, luego si quieres vas una a una, pero son muchos apoyos que están demostrando la importancia de la responsabilidad social corporativa de las empresas riojanas, que cada año agradecerlo, que nos apoyan más en este tipo de actividades y de eventos, pero que no es solamente las principales, sino que hay otras menores, pues la que realiza el transporte, la que nos trae un poquito de fruta, la que nos trae un poquito que nos apoyan en especie y apoyan al Tafit, luego ya les mencionarán que son tremendamente importantes para que todo cuaje y todo funcione a la perfección.